Primera fase verbal, etapa para rapar, Colombia en un color que quiere presentar, en la esquina del bar o en cualquier lugar, tú no percibirás, solo te pido que retire hip-hop, solo te pido que sigas conmigo generando ritmo. El rap es la expresión musical de la cultura hip-hop. Este género se caracteriza por expresar y verbalizar muchas de las problemáticas sociales, dando voz a aquellos que no pueden hablar. Nosotros lo que hacemos es realmente tener algo interesante y algo importante para expresar. Digamos que ahorita en este momento estamos en la coyuntura, pero nosotros como te digo, históricamente hemos venido haciendo, desde inclusive los pioneros de acá de Colombia, han venido haciendo su rap desde el pensamiento crítico, desde el cuestionamiento. Los artistas del rap expresan la realidad a través de la lírica. Problemas como la corrupción, las masacres o la disconformidad con el gobierno son los temas que abordan los raperos de Colombia. El rap, como yo lo hice hoy, se toma la molestia de pensarse, sentarse y decir, venga, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo? ¿Cómo lo podemos expresar hasta una manera que pueda ser auditivamente agradable también para todo el público? El rap nombra lo innombrable, sin miedo, sin censura. Su discurso de resistencia juvenil logra narrar lo que otros géneros y artistas no han narrado. Poder entender un poco el contexto de que la letra no solamente con boca, sino identifica, narra exactamente y con el rap podemos dejar algo que es muy importante, que es la memoria. Lo que queremos es dejar un precedente de que esto es una manera de dejar nuestra resistencia del arte y la cultura y esa resistencia es netamente pacífica. Desde la Escuela de Producción y Creación Artística Hip Hop S.A. Clan, presente en la localidad de La Candelaria, contribuyen a la construcción de identidad en los barrios populares como Egipto, buscando el progreso de su comunidad.